La cooperativa está trabajando todas a la tarde, de 13 a 17 horas, con las tareas específicas que nos ha dado el Intendente, el tema de limpieza sumidero, sabemos la cual, que estamos todos un poquito preocupados por el tema de las grandes lluvias, entonces pusimos énfasis en el tema de limpieza sumidero y barridos sobre acá. Hoy comenzamos acá en 12 de octubre, desde Las Vías hacia Calchaquino, ¿cierto? Y en el día de mañana continuaremos todo por 12 de octubre. Tenemos 12 personas trabajando, que son las cooperativas que nos han designado, ¿no es cierto? Pero muy bueno, es positivo porque ayer también, en el día de ayer, también estuvimos trabajando lo que es triunvirato desde Avenida 12 de Vicente López hacia Las Vías también, ¿no es cierto? Y bueno, también limpieza sumidero, barrido, ¿no es cierto? De la cual hoy también hay otra cooperativa que está pintando los cordones también. Estamos desmalezando, cordoneando y pintando. Eso se está haciendo por el momento. Vamos a llegar desde Avenida La Plata hacia Las Vías. Todo cooperativa. Cooperativa de Gauchito Gil y 27 de Febrero. Mañana se hace el trabajo diario en el barrio Pablo Marín, Los Álamos y Dos de Abril. Eso se hace diario todos los días. Eso es un trabajo que se hace todo el año. Después a la tarde se armó un programa para hacer todo lo que es la avenida. Avenida República de Francia, después va a ser Vicente López y Avenida Smith, por ahora. Vamos a ver con la que continuamos. Se está trabajando también en el tema de alumbrado público, ¿en qué zona de Espeleta? En la barca de Avenida La Plata, La Varela, Smith, hasta lo que es el fondo del río. En todos los barrios se repararon más de 600 luminaria en términos de un mes. Lo vamos a seguir profundizando por más, faltan. En conjunto estoy yo de Servicios Públicos, Carina Jara y Palito Espósito, acompañando al camión de alumbrado público, todas las noches. Gracias por ver el video.